¿Qué tal mi gente? Bueno, filtran las cláusulas de ese divorcio entre el rey Felipe VI y la reina Leticia. La cosa no pinta muy bien, es la segunda vez que tienen una crisis tan grave que incluso está afectando a lo institucional. Porque la primera crisis, es verdad que era una crisis, digamos, de entre ellos. Bueno, la reina Leticia quería ganar peso dentro de lo que es la familia de la Casa Real de Sarzuela y bueno, es algo que se llamó de forma un poco más íntima. Es verdad que estaba el caso Nos, que tal que cual, también eran problemas institucionales, pero no un problema institucional para ellos directamente, ni tampoco para la Casa Real 100%, para lo que es el núcleo duro, que siempre el núcleo duro se suele decir que son los reyes y la princesa. En este caso, salpicaba a la Casa Real, pero digamos que por Urdangadín, tal cual, en fin. Pero sí que es cierto que esta crisis, que ahora está ahondando un poco más, creo que ya está siendo un poquito más aguda. Aunque no nos hagan parecer ver que está todo bien. El día del cumpleaños de la Infantalena, en el cual cumplea 60 años y ellos iban muy sonrientes. Metros antes no lo estaban tanto. Bueno, se percibe, se percibe que hay tensión en el ambiente. Y bueno, vamos a ver esas cláusulas del divorcio, que ya dije yo que seguramente, en tal caso de que se fueran a divorciar o a separar, no era el momento ahora. Tenía que hacer un discurso del rey, tiene que acabar el año, no quiere que las familias estén reunidas, 20-30 personas estén hablando de esto, con lo cual entiendo que esto lo dejarán para, en tal caso, el rey Felipe lo dejaría para enero. Pero yo creo que después del discurso de haber mencionado a la reina y tal, intuyo que va a aguantar y va a seguir haciendo el papel. No sé cuánto tiempo, ni cuántos meses, ni cuántos años, pero en tal caso de que esto fuera cierto, yo que él me lo haría pensar para que al final no tenga la misma vida que tuvo su madre. Una vida triste de pena, sin un marido que no la quería y demás. Bueno, Felipe VI, divorcio acordado, sueldo vitalicio, una casa de invierno y una de verano, más servicio para Leticia. Felipe y Leticia tienen las cláusulas firmadas desde el día de su boda. Fijaros hasta qué punto aquí hay amor y reinado. Totalmente claro que incluso normalmente, ¿no? Cuando una pareja se casa, cuando hacen separaciones de bienes, ya tú dices, uf, uf, aquí amor, amor, 100%, no sé. Normalmente uno se tira al río, se piensa que va a estar todavía con esa persona y aquí separación de bienes no suele hacer nadie, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que los famosos quizá, ¿no? Porque tengan mucho dinero y tal y, bueno, lo puedo llegar a entender, ¿vale? Aunque, bueno, lo lógico es... Pero no, no, aquí hay que hacer las cosas políticamente correctas. Ella tuvo que firmar una serie de cosas. Vamos a ver qué serie de cosas tuvo que firmar en caso de que se divorciasen. Que no está muy lejos esa idea. Que no lo veo tan difícil. Al final, es verdad que Jaime del Burgos no ha aportado todos los datos que quisiéramos, pero que no lo veo tan complicado. Hay que esperar. Bueno, Felipe y Leticia reviven aquella turbulenta crisis de 2013 cuando creían que todo se había olvidado y habían vuelto a encauzar sus vidas. Jaime del Burgos rompe su silencio y desvela el motivo real de aquel inminente divorcio que finalmente se quedó en rumores. Los reyes no se distanciaron por la fechorea de Juan Carlos, ni por el caso Nos, sino por una supuesta infidelidad. Según el abogado, la reina fue infiel al rey con él durante años. Le descubrieron en 2013, momento en el que atravesaron su crisis matrimonial y vivieron separados un tiempo. Jaime del Burgos ha recuperado los mensajes que escribió hace unas semanas en la red social X, antes conocido como Twitter, para demostrar que no tiene ningún miedo a casa real. Su versión es totalmente cierta y tiene pruebas gráficas que lo demostrarían. Aunque de momento solo aporta datos para dar credibilidad a su versión, por ahora lo único real es que fue durante unos años pareja de Telma Ortiz con quien llegó a casarse, pero a los dos años se divorciaron y era íntimo amigo de Felipe y Letizia. Bueno, el abogado conoció a Letizia cuando era una cara visible de televisión española, como ya sabéis. Él estaba profundamente enamorado e hizo todo lo posible para coincidir. Entablaron una amistad y poco tiempo después empezaron una relación. En 2013 Jaime le pidió matrimonio, de esto ya hablamos, pero se vieron en el jardín del Hotel Ries de Madrid y parece ser que ahí fue cuando ella le dijo que se había enamorado de otra persona. No le dijo de quién, no le dijo del príncipe en aquel momento, en el príncipe Felipe, pero le dijo que se había enamorado de otra persona y él se quedó con el anillo en la mano. O sea, fijaos hasta qué punto, aunque él haya justificado por X que no tiene rencor, que jamás lo ha sentido por nadie, ni rabia, ni... No, 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 totalmente despechado. Pese a que esté con otra persona desde hace cinco años y pese a que esto fuera hace una década. Bueno, dejaron de verse durante un tiempo y recuperaron el contacto cuando la entonces princesa Asturias estaba harta de la corona. Las cláusulas se veían escondidas en Barcelona, Madrid y Nueva York. Incluso tenían planes de futuro, sin embargo, en 2013, tras una investigación, les descubrieron. Yo insisto, sigo sin... Yo hasta que no me den pruebas lo pongo todo en cuarentena, sinceramente. Bueno, las cláusulas que figuran en el acuerdo de divorcio de Felipe y Leticia a los medios de comunicación ya hablaban de divorcio en el matrimonio, no se sabía el verdadero motivo y nunca se supo hasta ahora, pero la separación de los reyes ya era una realidad. Leticia estaba dispuesta a marcharse, pero Felipe debía evitar un escándalo como ese. Utilizó a las niñas. Si ella se marchaba de Sarsuela, tal y como confirmaron en las capitulaciones matrimoniales, Leonor y Sofía se quedarían con el rey y ella solo les vería en días estipulados y con mucho control. Bueno, ya estamos hablando de otras circunstancias, unas adultas y las otras prácticamente, con 16 años, con lo cual ya no haría falta este tipo de historias, ya simplemente Sofía, pues bueno, dependería un poco de ella, creo, no estoy muy al tanto, pero creo que dependería un poco de ella, ya con la edad que tiene de mamá, me voy contigo, estoy contigo, con papá, es ella la que más o menos puede decidir, creo, creo que eso va así, si no me lo dejáis en comentario y me decís, Enrique, ¿qué leches hablas? No pasa nada. Bueno, pero Leticia no se marcharía con las manos vacías antes de casarse. Leticia y Felipe acordaron cláusulas específicas que establecerían el procedimiento a seguir en caso de una eventual crisis matrimonial en el evento de un divorcio. Leticia aseguró su porvenir al expresar su intención de retomar su carrera como periodista, actividad que dejó al asumir el título de princesa de Asturias, el exabogado de la reina, David Rocasolano, hizo público ese convenio, un extenso documento de 50 páginas, en caso de separación, Leticia recibiría una asignación económica mensual de carácter vitalicio proveniente de los presupuestos generales del Estado en su calidad de madre de la futura jefa de Estado, Leonor, además tendría acceso a dos residencias oficiales, una para la temporada de verano y otra para la de invierno, junto con el personal de servicio necesario. No obstante, en la actualidad Leticia podría enfrentar la pérdida de la custodia de su hija, la infanta Sofía, mientras que Leonor al ser mayor de edad permanecería en Zarzuela. Sí, pero es lo que digo, ella tiene 16 años, si quiere ir a ver a su madre, va a ir. Otra cosa es que por el tema de la Casa Real, pues diga, no, no, tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Pero bueno, ya eso es, que Zarzuela le obligue, cuando digo Zarzuela, no manda tanto el rey, sino también como los que están a su alrededor, que le dice, no, no, esto tiene que ser sus asesores, me explico. Entonces, muchas veces, aunque se digan el rey, la reina, no, no, ellos tienen asesores, le dicen, esto va por aquí, esto va por allí, y bueno, eso sí, que a Sofía le dirán, no, tú no salgas de aquí, y esto es lo que hay, ¿no? Eso es otra cosa. Bueno, ¿qué más os quería decir? Bueno, fijaros, fijaros que tengamos que pagar todos los españoles a alguien por ser la madre de la jefa del Estado, oye, si tú ya no estás, ya no eres reina, no deberías cobrar ninguna asignación, yo estas cosas no las entiendo, pero es que para más, Inri, ¿por qué tiene que vivir con una reina sin serlo? ¿Por qué se le tiene que dar una casa de invierno y otra de verano? Vamos a ver, ¿que la vida es dura? Pues, pues sí, pero lo que no puede ser, es lo que no me gusta de la monarquía, yo siempre he dicho que yo me mantengo neutral, que a mí ni fu ni fa, pero este tipo de cosas son las que no me gustan. Que ellos no tienen por qué tener dos casas y que la paguemos entre todos, no tienen por qué tener el servicio que lo paguemos entre todos, oye, que tienen su buena asignación, con la buena asignación que tienen que paguen lo que puedan, y si no que frieguen ellos los platos, o sea, no sé, es que hay cosas que no entiendo sinceramente. En fin, con esto me caliento. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.